Dominio absoluto de Max Verstappen en tierras austríacas El piloto neerlandés de Red Bull ha liderado las 71 vueltas del Gran Premio de Styria. Lewis Hamilton, segundo y abatido, cede aún más terreno en el Mundial y se ha tenido que conformar con el punto de la vuelta rápida. Su compañero Valtteri Bottas le levantó el podio a Sergio Pérez tras una mala parada del mexicano. Buena actuación de Carlos Sainz y Fernando Alonso, han finalizado sexto y noveno respectivamente. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.